Santiago, un reconocimiento para esta librería marplatense, El Gran Pez. ¿Qué se siente haber sido elegida la mejor librería del país? Nada, la alegría, obviamente. Ha sido una locura. Una locura compartida porque somos seis compañeros en la librería. Un proyecto ya casi de cinco años y nada, venimos así como llevando este proyecto desde la amistad y de repente nos enteramos. Primero que estábamos preseleccionadas y después que ganamos, así que imagínate que ha sido una fiesta. Esta librería tiene mucha historia. ¿Qué balance nos podés hacer de todos estos cinco años que han trabajado juntos buscando libros que no conseguimos quizás en otras librerías, buscando algo distinto? Bueno, esta librería sí tiene, no sé si mucha historia, bueno, o sí, pero es una historia de, bueno, casi cinco años, que nació desde tres editoriales. Somos, ante todo, lectores y editores. Entonces la librería siempre tuvo esa impronta desde el principio. La cosa del lector curioso que nosotros teníamos para la editorial, buscando autores y publicándolos, la volcamos también a la librería buscando libros no tan conocidos o que no circulaban. Sí que eran conocidos justamente, pero no tenían la visibilidad que tenían en Mar del Plata. Así que, nada, eso es como una librería hecha por lectores, para lectores y creo que eso se nota un poco. Una de las justificaciones del jurado para el premio fue las actividades brindadas en el 2020 durante la pandemia. ¿Qué nos podés explicar de lo que se hizo o qué recordás? Mira, bueno, el 2020 fue un año complicadísimo para todos. Para la librería, justo nosotros nos estábamos mudando acá, nosotros teníamos un local muy chico en la calle Yrigoyen. Y cuando nos mudamos acá, pensando en que íbamos a hacer un montón de actividades, porque tenía un sótano muy grande, íbamos a convocar un montón de gente, bueno, eso tuvimos que reestructurarlo. Y las cosas que pudimos hacer desde la virtualidad fueron, bueno, primero potenciar el Clutifon, que es nuestra suscripción mensual de libros y vinos, que eso durante la pandemia estuvo muy bueno, porque no podían salir la gente de sus casas, pero les seguía llegando el libro, el vino y algún regalito ahí a su hogar. Entonces, como que de ahí seguimos conectados con nuestra comunidad lectora y después, a medida que se fue abriendo y que acá ya podía entrar gente, acá sucedieron cosas relacionadas con el teatro, con la inter... Bueno, nuestra persona intervino un colectivo artístico de la ciudad de más de 20 años, que es Proyecto Fauna. Y bueno, ahora está por empezar toda la actividad grosa, que ya parece que se calma todo, así que ahí habrá noticias. ¿Cuáles son los libros más elegidos de ahora, de este momento? De este momento, bueno, uno que se ha vendido mucho, mucho el mes pasado, por ejemplo, es El fetichismo de la marginalidad, de César González, que es un cineasta y poeta del conurbano, bueno, ese ha sido uno de los más vendidos. Bueno, el de Fernando Duclos, más conocido como periodista, que es el argentino Ruta de la Ceda, ese ha sido otro libro muy vendido. Y después, bueno, mucha cosa de manga, de estudios de género, son como los temas también medio actuales.